Si quiere puede trabajar conmigo en mi nueva administración No tengo dinero, nadie dijo nada de dinero Buenas Buenas, ¿cómo están? ¿En qué le puedo ayudar? Eh, amiga, le informo que hay una nueva persona que acaba de comprar el edificio Entonces está pidiendo el desalojo de todos los espacios Pero yo pagué por adelantado, pagué tres meses Sí, sí, estamos al tanto de eso, sin embargo la persona está pidiendo el desalojo cuanto antes de los espacios Me acabo de quedar sin empleo Mire, de verdad que ya no Un momento, no se preocupe, si quiere puede trabajar conmigo en mi nueva administración No tengo dinero Nadie dijo nada de dinero, a veces es bueno regresar las buenas acciones Yo a usted la conozco Tome señora, está calientito, cómaselo Yo sé que la vida a veces puede ser muy difícil Pero bueno, ¿y qué sobrellevar las cosas? Recupérese pronto Disculpe señorita, ¿será que me regale una moneda para comer? Si te doy dinero, ¿no lo vas a usar para drogarte? No, 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 yo no me drogo ¿Y tampoco lo gastarás en apuestas? No, tampoco, de verdad es para comer, no le miento Pero es que no entiendo, como una mujer como tú no tiene trabajo Ay señorita, lo que pasa es que mi marido me golpeaba mucho Y de verdad prefiero estar en la calle que estar en esa violencia Mi hija, vente, súbete ¿Que suba? Sí, súbete, estás de suerte Mi hija tiene una fundación y aquí llevo unas cosas para dar donaciones Seguro algo de esto te sirva y además mi hija te puede dar trabajo ¿Es en serio señorita? Solo hago lo que Dios me manda hacer Vamos, suba Gracias Vamos, vamos Rapidito Gracias Buenas, pedido para pedir Gracias Oye, ¿te tardaste mucho? ¿Venías caminando o qué? Disculpe señorita, es que me robaron la bicicleta y tuve que venir caminando el resto del camino Siento mucho escuchar eso, qué mala suerte No te preocupes, todo es cuestión de ahorrar un poco para comprarme una nueva y seguir trabajando Oye, espérame tantito, no te vayas Oiga, pero ya está pagado Mira Señorita, pero ya está pagado el pedido y es mucho dinero, no puedo No, no es por el pedido, es para ti ¿En serio me lo estás dando a mí de propina? Sí, para que saques una nueva bici y puedas seguir trabajando No, pero de verdad que no puedo aceptar tanto dinero Mira, yo hace tiempo trabajaba en un hotel y la verdad me pasaba muy mal Pero un cliente mío me dio un pago así y con eso pude enganchar mi departamento Así que, solo estoy repitiendo la acción Señorita, no sé qué decir Muchas gracias Oye, solo recuerda que cuando te vaya bien, haces lo mismo Es una cadena de favores Claro que sí Disculpe, ¿me puedes ayudar? Es que me acaban de arrojar y no tengo nada No, pero cálmate, cálmate Mira, yo no tengo mucho dinero, pero te puedo dar para el metro, ¿te sirve? De verdad, gracias Pero estás temblando, mira, cálmate y sí que te acompaño para que te calmes Siguiente, por favor Buenas tardes Buenas tardes Vi tu hoja de vida y decidí verificar que eras tú ¿Qué era yo? Disculpe, lo conozco Hace unos días me robaron todo ¿Recuerdas? No me digas que usted es el dueño y yo lo hice ir en metro Tranquilo Ese día hiciste mucho por mí, más bien Estoy agradecido contigo y con Dios Así que, vi tu hoja de vida y decidí devolverte el favor Así que, el empleo es tuyo Bueno, gracias Feliz tarde 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 ¡Gracias!